hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre este esta planta que se llama jade crasula ovata portulacaria afra muy comúnmente llamada como monedita ya que sus hojitas son como en forma de monedas así es que por eso es que a este jade se les llama así es una especie de crasula ovata y también muy conocido como planta de la moneda o planta del dinero en este caso lo que quiero comentarles es que es muy fácil su propagación así que la manera de propagarlo es sólo retirando un pedacito de este esta planta un pedacito de esqueje o ramita y esta ramita la vamos a volver a sembrar en tierra y así de esa manera vamos a obtener muchas plantas más en este caso quiero mostrarles todas las plantitas que he propagado de esta manera estas pequeñitas ya las propagué hace aproximadamente nueve meses y así es como están en este momento esta planta es muy utilizada también para crear los conocidos bonsais es excelente para crear bonsais así es que se los recomiendo pueden tenerla y si ella la dejan en el suelo se hace un arbustito así es que espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en otra ocasión